Mendes, Temo Méndez con la calificación para... ¿Qué pasa? Pues, ¿qué les puedo decir? Un poquito más de estudio, para esto colocar algo, pero para mí tienen un dos remis. Dos remis. La pareja ganadora esta noche de premios fama, de acuerdo a las calificaciones, son... La güera Sosa y la Adrián. Ya son famosos. Y el dueto de Adrián y George. Ya no alcanzamos. Lo pasamos hoy en volumen 4, los esperamos a los dos para que nos canten un tema esta noche a las 10. Gracias, jurado. Jazmín. Gracias, nos vemos el lunes en Acábatelo. Y ya vamos por 150 mil visitas al video de www.multimedios.tv Diagonal Máfer Chabana. ¡Véalo!